Morimos de agradecidos porque estén aquí. Gracias. Espero que se la pasen bien. Vamos a empezar como siempre, empezamos todas nuestras cosas con una oración. Esto se llama Pater Noster. Y la oración empieza porque el hermano Aarón cuando empieza a ser. Nos queremos hoy cantar. Esta bella la pasa, hermano. Es para todo aquel con sonrisa de pecado, con la Biblia en la derecha y el demonio al otro lado. Yo no voy a hablar de experiencias religiosas, dejo las hipocresías para gente rarosa. Suena el ding-dong en la campana de la iglesia y en el culto al otro lado. Ya empezó la competencia y es que no se cansa de repartirse a Dios. Y la verdad es una, señor Moisés, ¿cuál es? Dios es amor, así de fácil. Dios es amor, pórtese bien. Simple. Dios es amor, pórtese bien. Dios es amor, púntese bien. Amén. Dios es amor, púntese bien. De vez en la larga y la placa y recuartes deshonran en hombre. De nuevo hecho en hombre. Los reinas hay neles. Vendiendo un cielo. Y tenemos los fieles que buscan consuelo. Y es que acusan, me acusan, si pleco me acusan Para siempre me condenan encontrando mi excusa A Cristo sigue clavando hasta donde va esta historia Y hasta donde está llegando Dale, más chin, chin Sigue sonando el riesgo el pobre Dando lo que no tiene y el gurú el polvo no Yo ya sé que mucha gente habló de estos problemas Pero a un chiquito más Bien, vale la pena Vale la pena, eh La pena, sí, la pena Verde hace el galate y la plata se me falen Deshonran el hombre del tipo hecho hombre Doctrinas hay miles vendiendo un cielo Y que bruscos fieles que buscan consuelo Papá, papá, padre nuestro Y que bruscos fieles que buscan La plata se departe, te sombra mi nombre, tengo y lo han hecho pobre Contreras hay miles, me quedo con cielo, me quedo con los fieles que gustan con suelo ¡Sé! ¡Gracias!